Derrota del Deportivo La Vez, in extremis 0-1 frente al FC Barcelona en un partido igualado, en un partido que lo más justo, en mi opinión, hubiese sido un empate. Vamos a iniciar todo lo que ha sucedido en el encuentro entre Deportivo La Vez y Barça que ha salido victorioso finalmente el equipo de Xavi Hernández. ¡Nos mováis! ¡Vamos allá! ¡Nos mováis! Y ha acabado con la ilusión del Deportivo La Vez en un encuentro yo creo que bastante completo del conjunto de José Luis Mendilibar que por cierto ha sido expulsado en el minuto 91 por protestarle al colegiado, roja directa, cosa que creo que tampoco ha sido para tanto pero el árbitro se lo ha tomado muy a pecho y ha expulsado al técnico de Zaldívar y el Deportivo La Vez que sigue en caída libre, los equipos implicados en esa pelea con el glorioso siguen sumando y el Deportivo La Vez poco a poco se va estancando la clasificación y la diferencia a estas alturas ya asciende a tres puntos con respecto a la salvación. Así que vamos a repasar lo que ha sido el partido, lo que nos ha dejado y sobre todo ya estáis viendo en vuestras pantallas el once que ha presentado el día de hoy José Luis Mendilibar que ha sido el siguiente, con Pacheco en portería, Martín y Javi López en los laterales ya sabéis que Rubén Duarte está lesionado, va a estar un tiempo fuera de los terrenos de juego con la guardia y Leyen como pareja de centrales, Pina, Escalante y Pera Pons en el medio del campo y van de derecha para Jason, van de izquierda para Luis Rioja, arriba José Lu en punta de ataque ese es el once que ha presentado el día de José Luis Mendilibar renunciando al clásico 4-4-2 que tanto le gusta al técnico de Zaldívar y bueno pues creo que el partido en general ha sido bastante bueno el Deportivo La Vez es cierto que yendo ya a la primera mitad creo que bueno pues ha sido un encuentro en el que el Barça ha tenido muchísima posesión que bueno pues las ocasiones no han terminado de llegar en esa primera parte para el Deportivo La Vez creo que el Barça se ha sentido más cómodo que el glorioso en ese tramo del partido y es verdad que tampoco ha generado excesivas ocasiones el Barça ocasiones muy poquitas, muy poquitos tiros porque creo que defensivamente el equipo si ha estado bien, ha estado contundente, ha estado muy solidario en la presión y sobre todo bueno pues bastante atento, concentrado cada uno en sus funciones defensivas yo creo que insisto, ha sido un buen partido el Deportivo La Vez pero bueno pues un fallo tonto en la segunda mitad pues ha conseguido el Barça ganar el partido en cuanto a la primera mitad sigo hablando de ello porque creo que todo cambia si Pera Ponsa nota esa ocasión que ha tenido en el minuto 45 nada más errar esa oportunidad pues el colegiado ha señalado al final de la primera mitad una ocasión en la que el Deportivo La Vez ha salido a la contra una de las pocas contras que ha podido hacer claridad en esa primera mitad y tras llevar el balón Luz Rioja con bastante clase y magistralidad como siempre el jugador andaluz ha prolongado muy bien para Pera Ponsa que se ha quedado mano a mano contra el Steggins y le ha tirado mansita a las manos del guardameta alemán una ocasión muy clara que ha ganado el Deportivo La Vez de las tres que ha tenido esa es una muy clara de ellas y bueno pues con esto llegamos al descanso insisto una primera parte de la que el Barça ha dominado ha ejercido como claro dominador de la posesión como claro dominador de ritmo del partido pero el Deportivo La Vez tampoco ha sufrido excesivamente en defensa y se ha mantenido bastante cómodo y bastante de pie yo creo que pues hay que alabar el trabajo cacho en esta primera mitad del equipo en la segunda mitad pues ha sido un poco más valiente el Deportivo La Vez ha adelantado un poquito esa línea de presión ha generado más dificultades en la salida de balón al FC Barcelona y se ha igualado yo creo que el Deportivo La Vez ha sido mejor en esta segunda parte ha tenido más ocasiones ha llegado con más confianza y bueno pues ha gozado de ocasiones muy claras el Barça es cierto que ha tenido una ocasión muy 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 pero que muy clara en una falta que ha botado al segundo palo y en la que Luke de Jong ha rematado primeras y Pacheco Salvador la ha sacado con los pies in extremis porque prácticamente Luke de Jong ha rematado un metro en la portería ha sido una parada espectacular de guarda meta para ser el Deportivo La Vez pero creo que en las ocasiones más claras ha sido el Deportivo La Vez la primera teniendo en cuenta lógicamente la de Perapos que comete hace unos instantes la primera en esa segunda mitad ha sido de José Lu en un centro de Jason que por cierto ha hecho un bastante un muy buen partido creo que bastante completo y en ese centro pues José Lu prácticamente solo ha rematado desviado de cabeza pues un caramelito que lo haya puesto y eso ni es raro ver fallar al jugador Gallegó el Deportivo La Vez una acción de ese tipo pero bueno la ha errado aún así el equipo ha seguido intentando la tenía más presencia en el rival muchos córners en esa segunda mitad a favor del glorioso y ha tenido otra muy clara de Miguel de la Fuente que bueno pues no ha conseguido materializarla el jugador que ha salido ya en la segunda mitad en este caso por Perapos que el trabajo cacho también ha sido inconmensurable el gol del Barça pues ha llegado en el minuto 85 es cierto que el partido se ha roto un poco que era una idea de vuelta constante con más dominio del Barça cuando decidía ponerle pausa al asunto sobre todo en el caso de Pedri y bueno pues en una de esas acciones en el minuto 86 en un balón que ha puesto Jordi Alba desde el borde del área mal defendido por el Deportivo La Vez nadie ha salido a tapar ese pase y bueno había mucha maragunta de gente dentro del propio Arelbe Azul y Ferran Torres de segunda línea ha entrado a la espalda de Javi López y de primeras ha habilitado a Frenkie de Jong que ha notado plácidamente el 0-1 que ahora ha puesto el resultado final lo ha intentado el Deportivo hasta el final ha tenido un córner en última instancia en el que ha subido Pacheco y en el que en ese propio córner ha rematado a Edgar directamente a las manos de Ter Stege pero para mí honestamente lo más justo en el día de hoy hubiese sido un empate para los minutos que han hecho unos y otros así que vamos a repasar ahora lo mejor, lo peor de este encuentro yo creo que en cuanto a los nombres propios hay que quedarse lo primero con Martín y Edgar Cabería cuando se hace mal se dice cuando no tienes el día hay que comentarlo hay que ser honestos en esto del periodismo pero hoy también hay que serlo y creo que Martín ha hecho un partido sobresaliente ha estado muy atento en las coberturas muy seguro defensivamente en un partido que no ha sido para nada fácil con Abde primero en la izquierda y luego posteriormente con Ferran Torres y creo que él ha solventado muy bien su papeleta en línea defensiva y luego en ataque pues progresando bastante adecuadamente yo creo que el partido de Martín ha sido muy bueno por otra parte hay que destacar que Tomás Pina creo que también ha hecho otro encuentro bastante interesante con bastante portavismo de campo mucho trabajo y sobre todo haciendo acciones francamente buenas ha tenido un posible penalti sobre Tomás Pina que yo creo que es bastante claro y que posteriormente ha pitado el colegiado una falta exactamente igual que el penalti a Tomás Pina a favor del FC Barcelona pero al ser falta si la señalas el penalti no bueno ahí entra un poquito el criterio del colegiado y creo que en general es el jugador del Deportivo a la vez el ex del Villarreal pues ha hecho un encuentro bastante notable y sobre todo pues es importante recuperar a jugadores como Tomás Pina y por otra parte también Florida Legend ha hecho un encuentro también bastante importante y bueno pues una actuación interesante en esa línea defensiva siendo contundente y bueno bastante seguro que creo que era una de las cosas que tenía que mejorar el ex del Newcastle en cuanto a las cosas malas pues que tampoco podemos destacar mucho creo que en la primera parte se le ha tenido demasiado respeto al Barça un Barça que prácticamente no ha generado nada que se ha limitado a tocar pero no ha encontrado espacios esos resquicios ¿no? en la línea defensiva del Deportivo a la vez que creo que ha estado francamente bien y bueno pues es cierto que la primera parte del equipo ha tenido demasiado respeto a un FC Barcelona que bueno pues no ha hecho prácticamente nada y creo que el Deportivo Lás debería de haber hecho haber dado un paso adelante ¿no? en esa primera mitad y otra cosa negativa que creo que hay que destacar es bueno pues que tras recuperación el Deportivo Lás pierde muy rápido el balón lo está pasando desde que está Mendy Libar quiere montar la contra tan rápido quiere hacer todo tan rápido que pierde muchos balones muchas imprecisiones tras recuperación ¿no? tras estar mucho tiempo detrás del balón creo que tiene que aguantar más y sobre todo dar más pases de seguridad para que el equipo tome aire y también descanse con balón esto ha sido todo lo que os tenía que contar en este vídeo derrota dolorosa para el Deportivo Lás porque creo que no se la ha merecido y pues la situación que es delicada ¿no? dos puntos de 12 con Mendy Libar en el banquillo 10 partidos seguidos sin ganar y bueno pues el equipo tiene que espabilar muy mucho ahora viene Parón por selecciones por esas ventanas FIFA y el Deportivo Lás que jugará el próximo partido en el Martínez Valero en un encuentro vital, crucial ante un rival directo como es el Elche Club de fútbol gracias por estar ahí si os ha gustado el vídeo como siempre os digo le tenéis que dar un like si os gusta el canal os tenéis que suscribir cada día somos más en la familia y nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!